Una nueva jornada de violencia en Siria este miércoles dejó un total de 58 muertos entre soldados civiles e insurgentes. Las tropas del régimen de Bashar al-Saad bombardean desde hace varios días las localidades defendidas por los rebeldes para retomar su control. La Cruz Roja y la Media Luna Roja Árabe fueron autorizadas por el régimen y los rebeldes este miércoles a evacuar civiles sirios en OMS. Miles de ciudadanos siguen atrapados en las ciudades asediadas por el ejército. Los observadores de Naciones Unidas se quedarán en el país, según confirmó un alto funcionario el martes pasado. El incremento de las hostilidades había llevado a suspender los patrullajes en Siria. En el plano diplomático la Unión Europea prepara una nueva ronda de sanciones contra Siria y la Secretaría de Estado norteamericana Hillary Clinton se reunirá la semana próxima con su homólogo ruso Sergei Lavrov en San Petersburgo para buscar una solución a un conflicto que ya dejó más de 14.000 muertos.